Este es un espacio de entretenimiento, Chécalo TV, donde encontrarás farándula, cobertura y más. No te lo pierdas, Chécalo TV. Bueno, te cuento que ahoritita voy a hacer una dinámica que yo castigo. Los hago así emocionar a todos aquí, un pedacito de risa y todo, apartando de lo musical para que pueda estar aún en la entrevista. Por ahí se metió un hielito, por ahí me perdí el hielito. Lo tengo, lo tengo aquí, lo tengo, lo tengo aquí. Lo tengo aquí el hielito. Perfecto, como lo tienes, vamos a hacer una improvisación. Con ese hielito vas a tener la dicha de improvisar algo para Chécalo TV y esta servidora que te está hablando. Ok. A ver, con el hielito. ¿Qué hago con el hielito? Te lo pones en la boquita, improvisas con un tono, una canción, te inventas, por eso se llama Improvisión, para que tú cantes algo y se te ocurra para Chécalo TV y habituar. Ok, vamos a ver qué canto. Ya lo tengo. Nadie. Pero eso me está saliendo. Nadie se pierda. Chécalo TV. Aquí tienen el mejor contenido de la industria. Todo el mundo conectado con Abby. No pude, no pude, no pude, no pude. No pude. Pero bueno, a ver, a ver, a ver cómo era este. Todo el mundo conectado con Abby. No se pierdan Chécalo TV. Ahí está. Guau, aplauso. Sabes, no se quita el hielo, no se quita el hielo. Yo voy a, con el mismo río que tú has hecho de Chécalo TV, yo voy a decir unas palabras y tú cantas lo que yo pronuncio, ¿ok? Ok. Canta, 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 invéntate y yo te digo, cuando escuches lo que yo te digo, tú cantas y dices esa palabra. Ok, ok. No se pierdan Chécalo TV, todo el mundo conectado con Abby. Vi tocado, vi tocado. Todo el mundo esté en... A ver, tocados, ok. Todo el mundo esté en... Vi tocado. A ver, no saques eso. Ay, me está dando de espera. Fiesta, 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 fiesta. Todo el mundo ponga en la fiesta a la inmora. Y van a bailar y pasarla brutal. ¿Cuándo estaré? Al final ya yo no me estaré. Muy bien. Pero podrán ver esta grabación. Y acabó tu participación con el hielo para que no te refriez. No sé cómo en Ecuador le dirán, pero en Puerto Rico le decimos de entera. Cuando te pones algo frío en los dientes y te empiezas como a molestar. ¿En serio? Bueno, muy pocos. Muy pocos tienen el dominio sobre el hielo. Se lo han puesto, no sé cómo lo hacen, pero lo manipulan, cantan, pero como que ni tiran el hielo. Y me la han ganado. ¡Guau! Pero me cayó uno que lo puso bonito y yo lo pedía. Y mientras más yo lo ponía, más cantaba. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No, qué frío! ¡No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Ahorita voy a ver un tisincito caliente. ¡Guau! Ven a Ecuador y vas a ver como todita la chica aquí tuvo un poco color. ¡Ah, eso me gusta, eso me gusta! Estoy loco por ir a Ecuador, de verdad. Ya las muchachas son guapísimas, así que estoy loco por conocer alguna. Y bueno, no sé invitarle un café, aunque sea. ¿Tú te pareces, tú tienes, no te han dicho que tú tienes similar a un artista conocido? Te voy a dar una pista para que veas, ¿te han confundido todavía con él? Bueno, me han confundido con un artista. Me han confundido con un artista muy famoso. Muy famoso. Americano, de hecho. ¿Ya? Bueno, a mí me queda, hay uno que es parecidísimo así. Sí, tú eres el ladrillito. Y yo dije, guau, por ahí va el parecido. ¿No te han dicho que te perdés? Fonseca, ¿no? Sí, exactamente. Me han dicho que me parezco a Fonseca y me han dicho que me parezco a Justin Timberlake. Guau, mira tú, o sea, guau. Pues vamos a los gringos y a los latinos también. A los gringos y a los latinos. Como quiera, a los gringos y a los latinos tenemos a Alex Mora para rato. Bueno, ese ya no estaré. Qué bien, qué chévere. Bueno, como te comentaba, realmente para mí siempre es increíble poder ver talentos, talentos en los cuales es impresionante cómo a nivel mundial encuentro talento que da miedo. Y di contigo, yo escuché la música y dije, guau, yo no puedo faltar que Alex Mora esté dentro de las entrevistas. Realmente, la empresa de Itocado es mi empresa en la cual siempre da oportunidad a todos los talentos, no solamente de mi país, sino a nivel internacional también. Así que ya tienes una puerta abierta por el lado mío. Muchísimas gracias, ¿verdad que sí, Abby? Muchísimas gracias. Y acá en Puerto Rico, siempre con muchísimo cariño, muchísimo cariño para ti. Un besote. Este es un espacio de entretenimiento, Checalo TV, donde encontrarás farándula, cobertura y más. No te lo pierdas, Checalo TV. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo pierdas! ¡Chícalo TV!